Vamos a hablar de un tema que hemos abordado aquí en esta sintonía en muchas ocasiones, además con nuestro amigo Chano Quintana, que es el director del portado de comunicaciones, el director de la campaña Canarias 1500 kilómetros de costa. Afortunadamente esto ha llegado al Parlamento, esta inquietud que tiene nuestro compañero Chano Quintana, por la cantidad de muertes que se producen en nuestras costas. Cerramos 2016 con 72 bañistas ahogados y nos dedicamos al turismo. Y muchas veces nos encontramos con turistas que se ahogan porque no se encuentra un cartel, no hay un socorrista, etcétera, etcétera. Esto llega al Parlamento y veremos ahora qué recorrido tiene. Lo proponen los socialistas y la portavoz de sostenibilidad del Grupo Parlamentario Socialista, Naira Alemán, que ya está en la sintonía de Cope Canarias. Naira, buenos días. Hola, buenos días, Mayra. Y me acaba de poner un ejemplo, Naira, hacer la comparativa entre muertos en accidentes de tráfico y muertos en nuestras costas, y parece que el tráfico nos preocupa mucho más y esto está como en un segundo plano, ¿no? Así es. Frente a los 38 fallecidos por accidentes de tráfico durante el año pasado, hay 72 por ahogamiento y parece que las campañas para la prevención y el accidente de tráfico están a la orden del día y asumidas como casi normales, y en cambio no hemos sido capaces de prevenir los ahogamientos en nuestras costas. Yo creo que es una campaña que hay que fomentar, utilizar en todo lo que se pueda, en toda la web del gobierno de Canarias, y además ser conscientes y sobre todo altavoces de la exposición de situaciones a las que se ponen los bañistas, tanto extranjeros como los de nuestras propias islas. Es verdad que después también hay imprudencias, ¿no? Eso está claro. Y tenemos una fresquita, por ejemplo, de esta misma semana, de los excursionistas que se fueron a una excursión al barranco de la aldea y les cayeron unas piedras con una alerta metrológica, ¿no? Pero aún así, yo creo que deberíamos hacer todo el esfuerzo posible, lo que esté en nuestras manos, por informar, por dar a conocer qué zonas son peligrosas, porque hay muchos turistas que a lo mejor ven el estado de la mar en buenas condiciones o aparente estado de buenas condiciones y después se lleva una sorpresa porque es una zona un poco traicionera, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, nosotros siempre nos hemos caracterizado a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y los que somos de costa y de costa norte, como es mi caso, siempre hemos sido bastante previsores con eso. Pero es verdad que aunque la mar parece que está en calma, es traicionera y los que somos conocedores de ello, pues somos más prudentes. Pero en cambio el turista, porque también se afana en disfrutar de nuestros mares, pues a veces comete imprudencias, como bien dice. Por eso es fundamental que no solamente seamos altavoces de esta campaña los políticos, sino también los que se dedican al turismo. Se me ocurren cadenas hoteleras que pueden estar retransmitiendo en sus televisores esta campaña, que como bien sabes está en seis idiomas, son 22 minutos muy gráficos además, que no hace falta tampoco estar muy atento y saber cuándo hay que hacer caso a las distintas señales o distintas... pues que ves que el mar no está bien, que ves que el mar está picado, que hay remolinos, pues conocer qué es lo que hay que hacer en esos casos. Claro. Además, Naira ha hecho una comparativa que también vale, ¿no?, para este mundo de la costa, que es que a lo mejor un turista se está alojando en un hotel del sur y ha visto que el estado de la mar, que en general en el sur, pues solemos tener playas que no tienen tanto oleaje, y se va a dar una vueltita por el norte de la isla, hay buen tiempo, y dice, pues voy a dejarme un bañito aquí, y se piensa que es el mismo mar. Y es otro mundo, completamente distinto. Eso lo conocemos nosotros, pero también es cierto que hay muchos pescadores, coráneos evidentemente, que tampoco son tan prudentes y se ponen en la punta del risco, como digo yo, en el extremo a pescar, y sabes que el mar viene a buscarte y te lleva, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta, prevenir e informar, porque también hay mucha falta de información. Y creo que esto nos haría como destino turístico también excelentes, ¿no?, porque no creo que un turista huya de un destino en el que te cuidan de verdad, ¿no?, que te informan y te previenen de lo que puede sucederte. Yo creo que nos haría también diferenciarnos como destino, yo creo. Claro. Naira, una última cuestión que no tiene nada que ver con esto. Y me temo de que va. Sí, sí, sí. Gracias.